Oye, tía, vas a ver cómo asusto a todos por acá. Rube, ¿esas lágrimas son de verdad o son por la cebolla? No digas tonterías, Kinjal. Mejor dame esto, Rube. No, no. Está bien. Cuando Rube está triste, se pone a cortar cebollas. Para que no sepamos la verdad. Yegna, Kinjal, por favor, váyanse. Tengo que hablar con su hermano. Sí, mamá. ¿Tengo razón? No, mamá. Para nada. ¿Por qué estaría triste? Me alegra que me ayudaras hoy a cumplir mi sueño. Si no hubiera sido por ti, yo habría tenido que ser un policía. La entrevista. ¿Por qué no hablas ahora? Hermana. Él ensució... toda mi imagen. Ahora toda esta sociedad me mira mal. Y ellos dirán... ¿Esos son los valores que le enseñó Chancher Sinvaguela a su único hijo? Me dijeron que él piensa... investigar a su propio padre. Si me aceptan como policía, después de escuchar esto, conseguiré el permiso de la corte para que revisen mis papeles. Rupindra. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos, cuéntale. Habla. Diles que tú querías que revisaran tus papeles y publicaran todo eso en el periódico. Y eso que yo, hermana, le enseñé a leer... un periódico. Y ahora él solo quiere... difamar a su padre con basura y más basura, pero él no va a poder. No, papá. Cállate. Tú solo quieres arruinar mi imagen ante la sociedad. ¿Eso quieres? Val, déjame recordarte que la policía ya ha venido antes. Y hasta te arrestaron y te dejaron tras las rejas. No he hecho nada malo. Y tampoco me han arrestado. El nombre de esta familia ya fue manchado y fue por tu culpa. Ishika. Ni lo intentes. No. 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 Gracias por ver el video.